Muy buenas a todos chavales, ¿cómo están? Espero que estén muy bien aquí un día más aquí en su canal Conan Gaming World Para mí es un placer como siempre estar en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos celebrando un video más aquí de Conan Gaming World Perdón el gorrito amigos, es que la verdad tengo bastante frío, me estoy helando la cabeza, así que continuamos con el video y con el gorrito Ojo, tenemos a Sissoko, tenemos a Sissoko media 84 y a Acuña media 86, señores Ya está esto, ya está esto cosido mis hermanos, aquí está Moses Sissoko mis hermanos, te pide dos plantillas Vamos primeramente a ver la plantilla que te pide, te pide una plantilla de franceses, te pide una química de calificación de 86, madre mía Madre mía, creo que EA sabe por dónde llegar ahí al bolsillo Y te pide una Premier League también, una media 86, jugadores de la Premier League mínimo uno, o sea dos medias 86 ¿Cuánto costará esta plantilla? ¿Como unas 250? Más o menos ¿no? Como unas 250k yo creo Ya más o menos vimos ahí como cuánto podría costar Ahora vamos a analizar los números de este Sissoko, increíble, ritmo 83, tiro 74, pases 83, regate 82, defensa 82 y físico 92 Físico 92, nivel de esfuerzo ataque alto y defensivo alto, lo que ya sabemos de esta carta Ahora vamos a ver sus atributos individuales, tenemos un ritmo, un ritmo de 83, una aceleración de 76 y un sprint de 88 Ojo a eso, tenemos, bueno, en tiros posición ataque 80, fuerza de tiro 89, tiro largo 72, algo modesto en tiros, pero bueno, no está tan mal Pases, visión 80, centro 79, precisión tiro libre 78, pase corto 87, pase largo 80 y efecto 79 Ok, regate, uy, 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 uuuh Agilidad 66, balance 60, reacciones 85, control de balón 83, regate 87 y compostura 77 Ya sabes que yo soy muy especial con el tema de la agilidad y el balance Ay Dios Defensa 82, intercepciones 84 Cabezas 73 Percepción defensiva 79 Entradas 86, barridas 85 Y por último Creo que lo que más destaca de esta carta Es el tema físico 92 de físico Salto 79, energía 94 Fuerza 93 Y agresividad 87 No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Entiendo que mucha gente prefiere esta carta O le gusta porque Entendemos que la carta de por sí sola Ya está bastante chetada Y yo creo que de ahí se está agarrando Porque EA sabe lo que tiene Tú como vendedor sabes lo que vendes Sabes lo que a tu gente A tus clientes les gusta Obviamente ellos saben que Shizoko Pues es la carta Pues ¿Cómo se puede decir? Preferida La carta preferida por muchos jugadores Y mucha gente estaba esperando este Shizoko Pero No sé, digo Creo que es más Tema de hype Que realmente lo que podría Aportarte Además No sé, digo La agilidad y el balance Ay, no sé A mí en lo personal No me llama mucho la atención Por ese tema O sea, la carta O sea, no me malentiendes La carta se ve muy bien Se ve muy top Pero no sé O sea Alguna vez vi una reflexión De que decía Que sinceramente Hay veces que Los números Pues obviamente son eso Pero nada más No son lo que realmente Muestra la carta No son lo que realmente Valera la carta Pero bueno En cuestión de Shizoko Habría que analizarlo Porque vuelvo a repetir Hay mucha gente Que le gusta su versión normal Y estoy seguro Que mucha gente Se lo va a hacer por el hype Por el gusto Que le tiene la carta normal Pero ya desglosando los números Habría que checarlo No sé Digo Si se me hace algo carete Para lo que es Pero no sé Digo No sé No sé Tengo que Tengo que analizarlo bien Digo No está mal Digo La carta no se ve nada mal Pero Hombre Ay No sé No sé No sé Tengo mis dudas Agilidad balance Ay no sé Es que Le tengo tanto miedo A la conexión bro Que como de por si El juego va lentísimo Y luego para girarse Es un De verdad Es un milagro Girarse a veces Ay no lo sé ¿Tú te lo vas a hacer? Déjalo en comentarios Y después tenemos A Marcus Acuña Que no tiene tanto hype Como Shizoko Pero bueno Ahí está ¿No? Obviamente esta carta Es un poquito más modesta Además de que sale Como extremo izquierdo Con un ritmo Pues bastante moderado Nos está pidiendo Básicamente jugadores De la liga No es mínimo uno Jugadores del equipo De la semana Se pide dos Calificación 83 Y química 75 Bueno Pues ya saben Todo mundo Quién se va a hacer Este Acuña Yo no Ritmo 82 Tiros 80 Pases 87 Regate 89 Defensa 83 Mira Tiene defensa Este menos hubiera sido Si lo hubieran puesto Más ritmo Y como lateral Pues podría ser ¿No? Interesante Porque tiene bastante Bueno Tiene ahí Hay cositas defensivas Que llaman la atención Físico 89 Fíjate Es que El ritmo Es lo que Preocupa Pero de todo lo demás Se ve muy bien Por ejemplo Regate Agilidad Y balance Estaba súper bien Compostura 90 O sea Eso me encanta Digo Yo sé que las cosas No son perfectas siempre Pero En este apartado Lo veo muy bien Tiene bastantes Bastantes buenos números En ese aspecto Pero lo que sí Da la madre Es la posición Y el ritmo Nada más Porque después Tenemos una carta muy top ¿No? Tiros tiene ahí Fuerza de tiro 89 Tiros largos 90 O sea Tiene ahí el combo De tiros largos Pases no está nada mal Visión 88 Centros 93 Tiro libre 83 Ok Pase corto 83 Pase largo 81 Efecto 93 O sea Te digo Esta carta hubiera Molado muchísimo Como defensa izquierda Te lo digo O sea Te lo digo en serio Como DFI Si quieres verlo así Un poquito más de ritmo Si quieres Bájale el tema No sé ¿Qué te gusta? Bájale el tiro si quieres Ponle más ritmo Y sería una carta Lindísima Como defensa izquierda Además Te digo Vamos La liga Y la nacionalidad Pues no ayuda mucho Y esos atributos De ritmo y tal Como extremo No lo veo La verdad que No lo veo Y también tenemos Un desafío de foot más Pack de jugadores Variados prime Aquí nos está pidiendo A ver que nos pide Por esta plantilla Bueno por este desafío Mejor dicho Nos está pidiendo Nada más y nada menos Que clubes mínimo 5 Jugadores de un club Máximo 2 Jugadores de la misma liga Máximo 6 Oro mínimo 3 O sea no está tan complicado Un poquito de Un poquito de regalo Por parte de EA Sports Entre comillas Y bueno ¿Qué más nos trae EA Sports El día de hoy? Diego Carlos ya estaba Bolasi ya estaba Las Marquesinas ya estaban Getson Fernández ya estaba Bueno Pues nada amigos Pues hasta aquí ha sido El video del día de hoy Te deseo mucha suerte Si es que te vas a hacer Alguno de estos jugadores No me enrollo más amigos Cuídense mucho Yo soy Conan Nos vemos en el próximo video Un abrazo